Gracias, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación, por este privilegio de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Es una alegría grande para mí saber de que en medio de la pandemia, en medio de un tiempo tan especial, la Iglesia no se detiene. La Iglesia continúa avanzando de alguna u otra manera. Esto nos da la certeza de que la victoria que Dios prometió para su Iglesia sigue estando intacta. Que nosotros, más allá de cualquier situación, el mensaje del Evangelio sigue siendo el poder de Dios que transforma las vidas. Y qué bueno que nosotros, como siervos de Dios, podamos realmente en este tiempo tener la capacidad de reaprender nuevas formas, nuevas estrategias. Mire, yo no sé si le pasa a usted, pero antes de la cuarentena yo ni sabía lo que era el Zoom, el WhatsApp web, el YouTube, grabar por YouTube, etc. Y cuando realmente sucedió todo esto, a nosotros nos confrontó con una realidad diferente, pero al mismo tiempo con una oportunidad de aprender cosas nuevas. Y creo que nosotros, como siervos de Dios, nunca tenemos que perder la dinámica de aprender constantemente cosas nuevas. Los tiempos van cambiando muy rápido. Ante una generación tardaba 20 años, 25 años en cambiar. Hoy cambian las generaciones cada 3, 4 o 5 años como mucho. Entonces, nosotros como siervos de Dios, verdaderamente tenemos que tener esa capacidad, sin olvidarnos los fundamentos de la palabra de Dios. Por eso estamos en un tiempo especial. Yo considero que este es un tiempo para valientes. Considero que es un tiempo de fe, donde verdaderamente servir a Dios sigue siendo un gran desafío. Y qué lugar importante que ocupa dentro del desafío, dentro del cambio, la palabra de Dios. La palabra de Dios es por excelencia el agente transformador de toda nuestra vida. Y no solamente hablo en el momento de la conversión. Es el agente transformador en el cual día a día nos vamos transformando más a la imagen y semejanza de Cristo. Amén. O sea, la palabra de Dios sigue siendo lo que a nosotros nos transforma. Y hoy vamos a recibir de esa palabra que Dios tiene para nuestra vida. Miren, yo no sé si le pasa a ustedes, pero como siervo de Dios, como pastor, siempre me vivo preguntando, siempre vivo estando atento a la manera que estoy desarrollando el ministerio. Soy una persona muy autocrítica conmigo mismo y siempre estoy tratando de ver en qué puedo mejorar, en qué puedo tratar de aplicar nuevos conocimientos, nuevas fórmulas. Y siempre me gusta partir de la palabra de Dios, que es el principio que todos nosotros debemos tener. Hay un personaje dentro de la palabra de Dios que si bien la Biblia no lo nombra como tal, pero yo hice un estudio y me parece que no me estoy equivocando, que es el personaje de Pedro. Y el personaje de Pedro a mí me hace pensar que de todos los discípulos, Pedro era argentino. Sí, Pedro tenía la costumbre de abrir la boca antes de pensar. Pedro tenía la costumbre de prometer un montón de cosas que después no podía cumplir. Por eso de todos los discípulos yo considero que era argentino y un poco, ya creo que también porteño, por la manera que él tenía de proceder y de reaccionar, ¿no? Por eso encuentro en la vida de este gran varón de Dios una persona con muchos errores, pero una persona que se dejó ser usada por nuestro Dios. Y todo lo que estamos acá, no hace falta ser profeta ni hijo de profeta para darnos cuenta que tenemos muchos errores, ¿sí? Que muchas cosas nos equivocamos, que la mayoría de las veces las cosas no nos salen como nosotros pensamos, pero aún así tenemos la disposición en el corazón de decirle, Señor, esme aquí, envíame a mí, usame. Yo quiero seguir siendo usado por ti, ayudame a sobrepasar mis errores, pero no deje de usarme. Y yo creo que en este tiempo la palabra de Dios nos lleva a esta reflexión. Vamos a ver tres acontecimientos en la vida del apóstol Pedro que a nosotros nos hacen meditar mucho y nos hacen pensar en el desarrollo que nosotros tenemos que tener en nuestro ministerio. Es un desarrollo efectivo y un desarrollo práctico. Todo lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios lo podemos vivir. Por eso decimos que podemos tener un desarrollo práctico de nuestra vida espiritual y también de nuestro ministerio. Cuando la palabra de Dios habla de dones, de fruto, de talento, de habilidades y de milagro, es porque todos nosotros podemos vivir prácticamente ese tipo de ministerio. Mire, yo creo que si en este momento yo le empiezo a preguntar cuánto de los que estamos acá hemos sido testigos de milagro de nuestro Dios, creo que no terminamos la noche, porque verdaderamente hemos visto un montón de cosas y podemos decir que nosotros podemos vivir lo que dice la palabra de Dios. Podemos vernos reflejado dentro de la palabra de Dios. El primer acontecimiento del apóstol Pedro se encuentra en Lucas capítulo 5, versículo 11. Si usted quiere anotarlo, buscarlo, hágalo. Pero son pasajes muy, pero muy conocidos para hacer dinámica esta meditación. Y es el momento en que Jesús se acerca, hace el milagro de la pesca milagrosa, así lo dice la reina Valera, y culmina este milagro zamándolo a Pedro y dándole un nuevo propósito, diciendo que él a partir de ese momento iba a ser un pescador de hombres. Me llama poderosamente la atención que nunca para Pedro fue un problema aceptar el llamado. Nunca fue para Pedro creer en lo que Jesús le estaba proponiendo. Todos los que estamos aquí, presentes, hemos dicho que sí al llamado de nuestro Dios. Amén. Si no, no estaríamos acá. Un día Dios vino y golpeó nuestra puerta de nuestro corazón de una manera especial. Y no solamente nos amó, sino que su Espíritu Santo nos convenció de que el propósito que él tenía para nuestra vida tenía sentido. Valía la pena. Valía la pena invertir nuestra vida en el reino de Dios. Yo puedo arrepentirme de cualquier cosa, pero nunca me voy a arrepentir de cada minuto, cada día, cada hora que he invertido en el reino de Dios, porque es lo que Dios ha usado para darle sentido a mi vida. Ahora, nosotros como siervo de Dios, nunca hemos tenido problemas con el llamado. Si no, no estaríamos acá. Estamos acá porque un día el Señor nos propuso algo y nosotros le hemos dicho que sí. Ahora, quiero dejar claro de que con la aceptación del llamado, no estamos dando por hecho ningún ciclo ni ningún proceso, sino que estamos dándole el inicio, el comienzo a lo que en nuestra vida ministerial corresponde. Aceptar el llamado de Dios solamente es el inicio. A veces escucho personas que han aceptado el llamado de Dios y quieren tenerle un montón de privilegios. A veces vemos que hay personas que exigen porque aceptaron el llamado de Dios. Aceptar el llamado de Dios solamente te da la sabe a comenzar una vida ministerial, donde el principal rol que tenemos nosotros es aprender. Nadie puede ser un buen discípulo si no aprende primero. Y damos gracias a Dios por todas las personas que Dios nos ha brindado para que nosotros podamos aprender y aprender de una buena manera. Pedro comienza su historia aceptando el llamado que Jesús le da y teniendo la disposición de ser su discípulo. Nadie puede empezar un ministerio si no tiene la intención de aprender. Nadie puede empezar un ministerio pensando de que va a ser el gran líder. Cuando Dios me llama al ministerio y yo acepto, yo tenía problemas para hablar. Aunque parezca mentira, no se me entendía nada. Y yo me acuerdo que lo primero que yo tuve que aprender es a hablar. Mire, ante de homilética, ante de oratoria, ante de interpretación bíblica, aprender a hablar. Yo creo que cuando perdemos el hábito de aprender, perdemos de vista al maestro. Le restamos importancia al maestro. Porque si yo no considero que aprender es necesario, ¿para qué quiero un maestro? Valoro al maestro porque considero que todavía tengo mucho que aprender. ¿Amén? Tenemos mucho que aprender. Ahora, el segundo acontecimiento, me llama mucho la atención, y es el acontecimiento donde vemos a Pedro dando sus primeros pasos, sus primeros bocados, sus primeras prédicas, como usted quiere llamarle, sus primeras intervenciones dentro de su nuevo rol como discípulo, y ya como siervo de Dios, ya teniendo cierto tipo de rodaje. Ustedes sabrán de qué estoy hablando cuando digo de que llega un momento en nuestro ministerio que nosotros empezamos a tener un cierto tipo de rol más participativo en cuanto a las decisiones, en cuanto a lo que hablamos. Quizás al principio estamos medio expectantes, pero llega un momento en el cual nosotros empezamos a hablar y a meter de lo que Dios pone en nuestro corazón o no. Porque a veces hablamos de lo que a nosotros quizás nos gustaría. Ahora vamos a ver las primeras intervenciones que tuvo Pedro, con toda la mejor intención, y quiero que esto agravemos nuestra mente, con toda la mejor intención, pero sin la guía del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que en primer lugar en Juan capítulo 18, versículo 10, lo venían a buscar a Jesús, y él en un acto de muy buena intención saca la espada y le corta la oreja a un soldado. ¿Saben esa historia? Automáticamente Malco queda sin oreja. Pedro en una reacción de buena intención queriendo proteger a Jesús, le corta la oreja y en segundo lugar, en Mateo 26, 69, lo mira a Jesús y le dice que no lo va a negar. Y termina negándolo. Por eso yo decía al principio que a veces me hace acordar mucho a los argentinos porque prometía cosas que no sabía si iba a cumplir, pero no le gustaba prometer. Ahora, qué terrible es cuando la buena intención a nosotros nos gana. ¿Sí? Y nosotros podemos tener un montón de argumentos para justificar la mejor de las intenciones, como Pedro. Pedro consideró que el maestro no merecía ser arrestado y tuvo la mejor intención de defenderlo. Pedro creció que en ese momento el Señor necesitaba un mensaje de aliento y un pacto de fidelidad diciendo, nunca te voy a negar. Y Jesús lo mira y en ambos casos la respuesta de Jesús a su buena intención viene con una reprobación. En primer lugar, lo trata de Satanás. Y le dice, ¿no te parece que si yo en este momento quiero, viene una legión de ángeles y a mí me protege, me cuida? Y en segundo lugar, le demuestra que con solamente la buena intención muchas veces no alcanza. Ahora, ¿sabe que con las buenas intenciones podemos tener proyectos, podemos tener anhelos, podemos tener un montón de cuestiones, pero que no dan ningún fruto? Y a veces nos ponemos a replantear por qué lo que nosotros emprendemos no dan los frutos que soñamos o que nosotros queremos. La respuesta es simple. Muchas veces está basado en lo que nosotros queremos hacer, en la mejor intención de nuestro corazón, pero sin la guía del Espíritu Santo y sobre todo sin la aprobación que viene de parte de Dios. Y sabe que toda obra que viene de Dios persevera, pero solamente la obra que viene de parte de Dios. Dice Hechos capítulo 5, que si este consejo o esta obra es de Dios, nada la va a poder derribar o frenar. Más si es del hombre, va a dejar de ser. Ahora, siempre me pongo a pensar en que la vara que debe medir nuestra vida espiritual no tiene que ver con los buenos deseos solamente que salen de nuestro corazón, sino quién está guiando esos deseos. Yo vengo de un tiempo en el cual cuando acepto a Cristo en mi corazón y me preparo para el ministerio, era el boom del liderazgo. No sé si usted se acuerda. Líder, 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 líder. Yo aprendí a ser líder antes que ser cristiano. Aprendí a manejar gente antes de perdonar. Con toda la mejor intención de mi corazón, pero sin la guía del Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que logré? Nada. ¿Sabe cuántas veces lo intenté? Miles. Y no lograba nada. Porque solamente se basaba en la intención que yo tenía dentro de mi corazón. El resultado que tuvo Pedro en estos acontecimientos fue la reprobación que venía de parte de Dios. Aunque él lo hizo con la mejor de sus intenciones. Por eso cuando nosotros hablamos de un método efectivo del ministerio, no estamos hablando de un conjunto de actividades. Estamos hablando en primer lugar de partir, de tener la certeza de que estamos en el lugar que Dios quiere, obrando como Dios quiere y llevando adelante nuestro ministerio como Dios quiere. Con la guía del Espíritu Santo en todo momento. Si no, lo vamos a intentar 20 veces, 30 veces. Y no va a funcionar. Y a veces es tan triste cuando nosotros nos encaprichamos con un sistema. Nos encaprichamos con una serie de actividades o con un proyecto. Aunque no tengan resultados. Y parece que vamos a invertir nuestra vida hasta que aparece Dios y nos muestra algo totalmente diferente. El tercer ejemplo se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14. Que vemos un Pedro post-pentecostés, lleno del Espíritu Santo. Y vemos a un Pedro que ya no se escondía, como aquel Pedro que negó tres veces al Señor y se escondió. Que ya no era inseguro, sino que realmente actuaba correspondiendo a un mandato que Jesús había hecho en su vida. Dice la palabra de Dios que él se para y empieza a predicar. Y miles en esa tarde aceptan a Cristo en su corazón, se convierten, dice la palabra de Dios, se arrepienten. Ahora, qué tremendo es pensar que así como cuando nosotros actuamos solamente con buenas intenciones, pero sin la guía del Espíritu Santo, la obra no progresa. Pero qué bueno es pensar y que nosotros tengamos presente que cuando nosotros obramos correspondiente a un llamado de Dios y con la guía del Espíritu Santo, los resultados son totalmente diferentes. Entonces, y esto se aplica en toda la dimensión de la vida cristiana, tanto la vida personal y espiritual como la vida ministerial. Todo lo que vos hagas confiando en que parte de la palabra de Dios y estás siendo guiado por el Espíritu Santo, quedate tranquilo, que los resultados van a ser totalmente diferentes. Ahora, por experiencia personal y por testimonio personal, entiendo que cada vez que el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi vida acerca de mi ministerio, nunca comenzó hablándome de la estrategia, siempre comenzó hablando de mi vida. Diciendo, ¿qué necesitaba yo? Porque nuestro ministerio es el reflejo de nuestra vida espiritual. Uno no puede dar lo que no tiene. Uno no puede dar algo que no experimentó. Si no son solamente palabras que armamos y argumentos, seno de buenas intenciones. ¿Sabe que uno como predicador puede tener la mejor intención de predicar del perdón? Y que la gente perdone. Pero con la guía del Espíritu Santo, primero tenés que perdonar. Para que tu palabra tenga la autoridad y el efecto necesario. No hay estrategias si primero no arreglamos nuestro corazón. Si primero la guía del Espíritu Santo no nos empieza a mostrar lo importante. Y los resultados, hermano, hermana, pastores, terminan siendo siempre diferentes. Los resultados de la vida de Pedro fue totalmente diferente. Y de ahí en adelante, pos el Espíritu Santo en su vida, pos la cenura del Espíritu Santo, se transformó en uno de los hombres de Dios más relevante en la expansión del reino de Dios, en los fundamentos de la iglesia primitiva. Los acompañaron milagros, prodigios, pruebas, cárceles, agravios, pero por sobre todo, el respaldo de Dios. No hace falta decirte que nosotros como siervos de Dios, lo que mayormente necesitamos es contar con el respaldo de Dios. Mire, no te preocupes si la iglesia no está llena. Preocúpate si no estás sintiendo el respaldo de Dios en tu vida. ¿Y por qué? Porque si Dios te está respaldando, quédate tranquilo, que vas a golpear una piedra y va a salir agua, porque Dios verdaderamente te está acompañando y te está respaldando. Ahora, cuando nosotros hacemos las cosas bajo la guía del Espíritu Santo, siempre los resultados son diferentes. ¿Saben qué? Una de las mayores frustraciones que podemos experimentar en el ministerio es que siempre suceda lo mismo. ¿Sí? He hablado con pastores que han dejado el ministerio, lo he ido a visitar y me dicen, ¿saben qué, Maxi? Me cansé. Digo, ¿por qué te cansaste? Me cansé porque siempre es lo mismo. ¡20 años siempre es lo mismo! ¡Claro! Porque lo único que te garantiza algo diferente es cuando actuás bajo la influencia del Espíritu Santo. Si no, siempre va a ser lo mismo. Y la rutina, por más entretenida que sea, siempre lo termina cansando. Lo único que hace que todo esto tenga sentido y sea diferente y vale la pena es la obra activa del Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Pastor, pastora, hermano, hermana, no emprenda nada sino tiene la seguridad de que el Espíritu Santo lo está guiando hacia ese lugar porque es lo que le va a garantizar que los resultados en su vida y en su ministerio sean totalmente diferentes. Como pastores nos deja un desafío. Lo primero que yo tengo que realizar antes de planificar es buscar la guía del Espíritu Santo. Guíame, mostrame. Cuando empezamos con este proyecto de las frazadas que el año pasado fueron los útiles ahora son las frazadas nosotros orábamos y le pedíamos a Dios íbamos a ser exactamente lo mismo que el año pasado íbamos a juntar útiles y en un momento cuando estábamos orando sentimos de que este año no es tan relevante los útiles porque no se saben si acaban de comenzar las clases y nos pusimos a pensar en lo grave que es el invierno para aquellos chicos o personas que no tienen una calefacción, una estufa y cuando nosotros le prestamos atención a lo que dice el Espíritu Santo obviamente siempre los resultados van a ser diferentes. ¿Sabe lo que yo espero de todo esto? Resultados diferentes porque sé que van a llegar. En todo tu ministerio nunca nos olvidemos de buscar primeramente la guía del Espíritu Santo y vamos a ver esos resultados diferentes que tanto esperamos. Amén. Oramos. Amado Dios queremos darte gracias por este tiempo tan especial por la palabra Señor que derramás sobre nuestra vida agradecerte de corazón Señor porque podemos encontrar en tu palabra el reflejo que nuestra vida necesita. Nosotros te hemos dicho sí Señor al llamado que tú nos has dado Señor pero quizás estamos en ese proceso donde todo lo pasamos por nuestra mente por nuestras intenciones Señor y tenemos tantas cosas lindas que queremos hacer Señor pero hoy tu palabra nos habla de que esas buenas intenciones tienen que estar guiadas por tu Espíritu Santo Señor y tienen que corresponder a algo que sale de tu palabra Señor. cuando Pedro experimenta resultados diferentes fue porque había sido la consecuencia de haber obedecido lo que Jesús le había dicho basan y prediquen y pudo experimentar esos resultados diferentes que cambiaron la historia del cristianismo hasta el día de hoy por eso en este tiempo como pastores Señor que muchas veces nos cansamos que muchas veces nos agobiamos necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe Señor y nos muestre Señor la forma efectiva y práctica para desarrollar nuestro ministerio porque todos anhelamos ver esos resultados diferentes que habla tu palabra Señor que nuestro corazón sea siempre un corazón dispuesto a aprender y a dejarse guiado por tu Espíritu Santo Señor te lo rogamos te pido que bendigas a cada uno de tus pastores Señor que están en este tiempo presente aquí que tu Espíritu Santo golpee fuertemente su corazón y esté guiando siempre a tomar las mejores decisiones para poder ver esos resultados diferentes en su ministerio en el nombre de Jesús te lo pido Amén Amén